Hoy preparamos aguacates rellenos de pollo. Para nuestra receta vamos a necesitar los aguacates, cuanto más grandes mejor. Un poquito de mostaza, mayonesa, nata o en este caso voy a utilizar un poquito de leche evaporada. Si lo tienes con nata vale. Una manzana pequeña, unas gotas de limón para que la manzana no se oxide, una pechuga pequeña de pollo, un poquito de pimiento verde, una cebolla pequeña y un diente de ajo. Ponemos una cazuela con agua, agregamos media cebolla pequeña, el diente de ajo y el pimienta. Y la pechuga. Ponemos un poquito de sal y dejamos hervir. Tendremos 15 o 15 minutos hasta que la pechuga esté cocida. Suscribirte es gratis. Cortamos dos o tres rodajas de cebolla y la picamos finamente. La cebolla la vamos a dejar en una taza con agua caliente para que se quite todo el aceite. Hemos refrescado la cebolla. Podría tenerla un rato en agua caliente. La pasamos, la dejamos en el grifo con agua fría un rato para que se quite todo el aceite. La manzana la hemos pelado y rallado. Ahora, a estos ingredientes vamos a agregar media cucharadita de mostaza. Y tres cucharas de mayonesa. También agregamos un poquito de nata o de leche evaporada. Y esto lo mezclamos bien. La combinación de cebolla, manzana, con mayonesa y quema de leche y nata líquida, le damos a sabor extraordinario. Cortamos los aguacates por la mitad y lo rellenamos. Y eso es todo. Así se prepara esta fácil y rica receta. Espero que te guste y que lo repitas muchas veces. Seguro que a los chiles les va a encantar. Este plato es ideal para cuando tienes invitados, puesto que lo puedes preparar con anticipación, sin ningún problema. Seguro que también les va a encantar. Si te ha gustado esta receta, compártela con tus amigos y suscríbete al canal si no te has suscrito. Es gratis. No olvides darle al dedito arriba. Nos vemos en la próxima receta. Un saludo, que tengas buen día. Ed midst when? Breath if is까요? Todo eso. Tenísimo también.